Así es, eso es todo lo que tenía que decir el día de hoy. ¿Cansada? Cansada, me quedé cansada. Bueno, ese es el tema de Corina, sí, hay muchas personas que están molestas. Ahora bien, con el tema de Cata, pues es diferente. Muchas personas dicen, yo quiero que siga a Cata, porque quiero mucho a Cata. Y me han dado cuenta como que han preferido mucho a Cata. Y pues qué bueno, ¿verdad? Porque uno se siente bien, ¿verdad Cata? ¿O no se siente bien? ¿No te sentís bien? Que las personas digan, Cata, te extrañamos, Cata, sigue adelante. Sí, la verdad que me dan ánimos, más ánimos para... poder luchar yo, ¿verdad? Por mis hijos y por mi mamá también. Y pues, en realidad, vi un comentario, no en YouTube, sino que en el Facebook, que no sé, hay un canal, no sé cómo le llaman a eso en el Facebook, que ahí es donde descubren todo, que cómo es este canal y todo. ¿De Chim, mamá? No. Pues viera de que a mí, ayer me enseñaron ese, y eso dijo que ahí... ¿Ese video? Sí. Y entonces, vi unos comentarios ahí, ¿verdad? De que por qué, que por qué yo no abro un canal, ¿verdad? Pero en realidad no es nomás de abrir un canal, sino que se gasta mucho internet también y todo, y eso es lo que uno no tiene, ¿verdad? Para poder invertir. Que si uno tuviera, ¿verdad? Uno lo hiciera, ¿verdad? Trabajar su propio canal uno, porque al principio siempre cuesta, ¿verdad? Pero en realidad, como digo, yo les agradezco muchísimo ahí a todas las personas por esos comentarios buenos y malos, pues, en realidad, pues, yo todo eso yo lo tomo en cuenta también, ¿verdad? Porque, como he dicho, ¿verdad? Si uno comete un error, pues, yo creo que un comentario para que uno pueda mejorar, yo creo que eso no es malo para uno, sino que es como un consejo que le dan a uno, ¿verdad? Pero ahí sí que, como digo, ustedes son los que mandan también y ustedes van a decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Dice que nosotros, yo había pensado, ¿saben qué? Dije yo, y como las personas están diciendo, bueno, se va una, se tiene que ir la otra también. Y creo que es la verdad, porque juntas entraron y aquí, como digo, yo no tengo preferencia por ella ni por ella. Yo soy así parejo y, pues, simplemente velo porque las cosas se hagan bien hechas y que ustedes anden bien, estén contentas. Pero si andan peleándose, haciéndose caras, entonces, definitivamente, esto no sirve así. Entonces, le dije a Mario, yo creo que mejor la gente está ahí. Incluso ni vistas, casi tenemos los videos también bajos en vistas. Le dije yo, Mario, ¿sabes qué? Mejor volvamos a comer antes, aunque nos cueste más trabajo. Pero, mejor le vamos a decir a Cata que ya no más. Y a Corina tampoco, que hasta aquí no más. Y estuvimos en eso y, pues, hasta el día de ayer llegamos a una conclusión, creo que hoy por la mañana. ¿Sabes qué? Le dije yo, Mario, vamos a hacer algo, les vamos a dar una semana más, que es la semana que viene, para ver cómo se comportan las dos, porque en realidad, a mí sí me cae tan mal, que una esté allá y la otra esté hasta por allá, que no se lleve. Las personas dicen, Pablo, mejor apártelas. No, no es el caso. ¿Cómo nos vamos a apartar? Apartarlas, significa como empujarlas a que se sigan peleando más. Es cierto. Porque va a llegar el momento que como grupo no nos vamos a poder unir como estamos ahorita. no me llevo con ella, no puedo estar en esa reunión. No tiene caso. Entonces dije yo, no, así no se puede. Aquí, simplemente nosotros les decimos, pues, muchachos, vayan a hacer esto. Y pues, trabajo querían, trabajo tienen, y hay que hacerlo bien. Pero si algo anda mal, pues, igual nosotros nos vamos a sentir mal. Entonces le digo a Mari, yo espero que de aquí, esta semana, yo empiece a ver el cambio en ustedes como cuando comenzaron. Yo miraba que cuando comenzaron ustedes comían juntos, platicaban juntos, se reían juntas. Pero últimamente empezó la rivalidad. Y, si a final de esta semana vemos que igual no se llevan, no congenian, entonces, sí, suscriptores lindos, de una vez les digo, y ellos lo están escuchando acá, no solo se va a ir Corina, sino que se van a ir las dos. Porque, no tiene caso estar así. Entonces, yo espero que esto mejore, Cata y Corina. Creo que cada quien tiene su carácter. ¿Sabe algo que, que dicen las personas, Cata, es de que yo lo dije ya en un video, de que, Cata como que es intocable, que si Corina se ríe, se ríe de ella. O si Corina dice que está contenta, está ahí. Y ahí está el tío testigo, yo le venía diciendo a Corina Antier, en el carro, veníamos los tres en la cabina, y le decía yo a Corina, ¿Vos Cori? Pero vos también, ¿por qué te gusta venir dando de hablar, dando que hablar ahí para que la otra escuche y se sienta mal? Como ella dijo, ah, que Pablito, pero si yo tengo mi refri, tengo pescado, tengo esto, entonces, ¿por qué mejor no te, Pablito, pero si estoy contenta, estoy contando lo que, lo que, cómo estoy? Pero no pensé que Cata le caiera mal eso. Entonces, pues, yo creo que ahí también hay que saberlo diferenciar, porque si ella está contenta, gracias a Dios, está bendecida. Pero yo creo que en el tono que ella lo dice, no es porque ella esté contenta. Vamos, igual que, o sea, yo como digo algo, si ella tiene, pues, gracias a Dios, o sea, es una bendición que Dios le está dando a ella, pero vamos en el tono de que ella lo dice, pues, y como digo, uno se nota la felicidad que uno tiene, pero, pero bueno, ahí sí que si ella lo dijo porque está contenta, yo lo, yo lo tomé por mal, ahí sí que me disculpe, pero en realidad yo, este, yo dije lo que, lo que es, y si ella dice que lo dijo por contenta y yo lo tomé a mal, pues, que me disculpe, porque en realidad yo sí, digo que sí, yo me sentí mal en el sentido de como ella lo dijo. O sea, que tú lo trataste como, como de burla. Sí, tal vez, es que como Corina viene, yo le venía diciendo, Corina, tranquila, ay, es que yo, yo me voy a pasear por ahí, les, y yo le decía, creo que esto es lo que molesta acá, Tabatillo, que yo se lo venía diciendo, mejor, tienes que decirlo en otro, en otra forma, pero como ella, sí es su forma de ser también, y como, a veces queremos que alguien cambie su carácter, su forma, pero si así es, va, y, sí que. Y como eso, ya lo habíamos hablado con ella, pues, en el camión, ella se desahogó conmigo y me dijo que por qué, o sea, ya lo habíamos platicado y como que no le, no le bastó con eso, va, entonces, como digo, no sé hasta dónde quería llegar, o no sé, yo, como digo, somos compañeros de trabajo y a mí tampoco me gusta andar así y tampoco me gusta andar presumiendo algo que yo no tengo, va, y si lo tengo, pues, gracias a Dios, yo sé que lo tengo y no hay necesidad de que yo le ande contando a la gente, va, porque tal vez por eso, miren la situación que estamos pasando ahorita, pues, la gente no puede ver, no puede saber que uno tiene algo en su casa porque ya se le meten los ladrones a uno también y eso es lo que uno tiene que ver también. Bueno, entonces, tantean que pueden superar todo eso, Cato. Y otra de las cosas, disculpe, otra de las cosas que usted dijo de que yo no había hablado allá donde dormimos, incluso, está Corina de testigo, fuimos a molestar a su mamá, a doña Sara, que nos prestara el baño, le dije, tú a ella le vas a la Cori, Cori, le dije, no va a ir al baño, vamos, le dije yo a ella, incluso al final, usted estaba en el baño, nos regresamos, al final de cuentas, ella sola se fue, no me dijo nada a mí, vaya, al menos yo la invité a ella que fuéramos al baño, pero ya después, como usted estaba en el baño, nos regresamos nosotros, y cuando vi, sola ella se fue al baño, ya no me dijo nada a mí, como digo yo, cumplo con decirle a ella, trato la manera de llevar la fiesta en paz con ella, pero no sé, la verdad, no sé, si soy yo la que está mal, o no sé, verdad, que yo sola me fui después al baño, cuando, yo nunca entré al baño, yo le fui decir a doña Mari, doña Mari, ahí está Pablito en el baño, y me fui a sentar a la par de ella, vámonos Cata, vámonos al rato, tal vez venimos, le dije yo, pero yo nunca entré al baño de doña Sara, nunca entré yo al baño de doña Sara, ahí sí que, Dios que me castigue, pero yo nunca entré yo al baño, y si hubiera ido, le hubiera dicho siempre yo igual, pero como yo no tuve ganas de ir al baño, la acompañé yo, usted al baño, y dijo doña Sara, ahí está Pablito, dijo, entonces regresemos al rato, pero en ningún momento me desaparecí yo, y me fui al baño, ni que saber que, yo no tenía ganas de ir al baño, yo iba con usted por acompañarla, pero nunca, yo fui al baño de doña Sara, nunca, hay otra cosa tío, que la gente estaba comentando muchos los días, y yo creo que le aclare Cata, y usted, o todos pues, cuál es el motivo, porque muchas personas están haciendo muchos videos, de que, de que desde el día de la pelea, después de ese día para acá, solo vieron a Corina, y a nosotros, y a Cata, ya no, que usted prefiere más a Corina, que a Cata, por eso que Corina la anduvo con nosotros, pero, yo creo que las personas saben, y hoy se dieron cuenta en algunos videos, de que, Cata ese día, pues, pidió su permiso, se le dio su permiso, lo de dos días, pero como Pablito, como dijo, mejor que se recupere bien, y se iba a presentar, hasta el sábado, que era el día de ayer, pero, el día de ayer, este, hicimos otras cosas, y ya no vino, ya no nos presentaron, porque en la tarde, iban a seguir con ella, verdad, pero, lastimosamente, que señor Mary, se, se puso más mal, lo tuvo que sacar, ya no llegamos, de Cata, para, bueno, yo creo que lo vamos a, y ya no llegamos,